En 2015, 193 gobiernos, entre ellos el de España, firmaron un conjunto de acuerdos que denominaron Agenda 2030. Se trata de una agenda de acción y desarrollo concertada para resolver los problemas del mundo actual como la pobreza, la desigualdad, el colapso climático ambiental o retrocesos en derechos como la igualdad de género. En síntesis, se trata de apostar por alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. El Ayuntamiento de Algeciras lleva meses trabajando en su Agenda Urbana 2030 en el marco de la Estrategia de Desarrollo Sostenible Integrado Barrio de la Caridad, Puerta Europa, cofinanciada por fondos europeos. Un trabajo que dará a conocer al alcalde el próximo viernes, será a las 11 de la mañana, en el Centro Documental José Luis Cano. El primer edil ha explicado que la recta final de la fase de diagnóstico, tras las aportaciones del personal técnico del Ayuntamiento, se hace necesario ahora contar con las sugerencias de la ciudadanía, además de la opinión de las asociaciones y entidades que quieran enriquecer el documento, que a su vez servirá de base para un plan de acción con medidas directas sobre la ciudad, para garantizar un futuro más sostenible y responsable. Toda la información actualizada del proyecto estará disponible en la web de la Agenda, que también se presentará este viernes, con contenido como un visor cartográfico, el calendario de eventos y reuniones, así como el acceso a la plataforma de participación ciudadana. El acto será de entrada libre hasta completar el aforo. Gracias. 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 Gracias.